Si la traemos con mucho gusto, los complacemos Continuamos Luis Enrique Vámonos bailando Vámonos bailando Y díselo, me puedo gozar, en la cama hay que gozar Mi pijama, porque ella me llama y me guita Ay, ¿qué pasó? Quítate la pijama, la pijama, quítate la pijama La pijama, quítate la pijama, la pijama Quítate la pijama Y vamos a bailar con Susana Vamos a bailar, Tijuana Vamos a bailar con Susana Vamos a gozar en la cama Y vamos a bailar con Susana Y vamos a bailar con Susana Y vamos a bailar con Susana Y vamos a gozar en la cama Venga Yo quiero bailar Yo también Vámonos bailando Y gozando Quédate, muévete como anoche Hijo, muévete como anoche No me puedo gozar No me puedo gozar Acabo de gozar Mi pijama, porque ella me llama y me editan Ay, ¿qué pasó? Quítate la pijama, la pijama Quítate la pijama, la pijama Quítate la pijama, la pijama Quítate la pijama Y vamos a bailar con Susana Vamos a bailar con Susana Vamos a bailar con Susana Vamos a gozar en la cama Suco, 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 sí, 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 sí Y vamos a bailar con Chanda Y vamos a gozar en la cama de besos ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Así se baila! ¡Y así se goza, caballero! ¡Y así lo baila! ¡La fiera de los esclavos! ¡Viva! ¡Viva para la chica, fiera! ¡Chale, fiera! ¡Qué bárbaro! ¡A la buen chica, fiera! ¡Qué chacorre! ¡Estamos en vivo! ¡Jeje! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! Siento que me quemo, siento que me quemo ¡Eche la burra, eche la burra! Y nos vamos bailando Allá por el sureste de la República Mexicana, compadre Y eso suena Y eso suena Y esto se baila ¿Qué pasó? Pasito pa' allá Pasito pa' acá Siéntelo, siéntelo ¡Muévete, chale, chale, chale! ¡Muévete, copanoche, charly! ¡Alla con la galleta mayor, saludos! ¡Panamá, cabrillo! ¡De sabor! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Muévete, chale, chale! ¡Qué sabor, qué sabor! Así se da el sintetizador ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Sí, chale! ¡Sí, chale, chale, chale! ¡Seba! ¡El príncipe de los escleros! ¡Desde el reino del sabor! ¡Órale,ragentes! ¡Sí, señores! ¡El tema de la pijama de los temas que grabamos en el segundo volumen de El Príncipe para todos ustedes! Gracias.